Del jardín de mis hurtos fui señor y soy reo. Abrí todas las puertas del edén de la vida. Si alguna cerró el paso, la forzó mi deseo. Aprisioné cien años la alondra y el gorjeo. Cien años hinqué el diente en la fruta prohibida. Expulsado y proscrito, el castigo perdura. Mas el ángel que vela y le impide la entrada, sabe que no pretendo quebrantar la clausura. Halló gracia a sus ojos la contrita amargura y ha apagado en el tigre la palmija de espada. Con reptar de serpiente o con vuelo aquilino, con saña de milano, con astucia de lobo, robé sombras y estrellas en mi largo camino. He gastado cien años en el hurto divino y pasaré cien años restituyendo el robo.